Una molestia que hay en algunos ciudadanos respecto a las obras de la semipeatonalización de la calle real porque una cosa fue la socializada por parte de la administración municipal anterior y otra las obras que se están viendo ejecutadas en la calle real. Uno de esos casos es el de la Basílica San Luis Gonzaga que durante muchos meses y en la socialización se anunció que las luminarias que tendría la Basílica serían similares o las mismas del Santuario de las Lajas pero lo que se está viendo en la realidad son unos reflectores que están apuntando hacia la iglesia no unos bañadores como los que tiene la Basílica de las Lajas. Además no están cubriendo en su totalidad la iluminación a la Basílica. Aquí está la imagen que fue socializada, el render que presentó en su momento la administración municipal y una cosa muy distinta es lo que están viendo los sevillanos ejecutado en la actualidad. Esta es la imagen de estos proyectores que están apuntando hacia la iglesia que no estaban en la socialización y que solamente están por el frente y además como ven ustedes generan malestar a las personas que pasan por el atrio de la iglesia que se ven como encandiladas por esta fuerte luz que fue instalada allí y no los bañadores que se prometieron. También la parte de la cúpula se encuentra en este momento sin iluminación y esto no fue lo socializado por la administración municipal. Esto dijo en su momento el exalcalde Jorge Palacio de la iluminación y escúchenlo atentamente cuando hace referencia a la iluminación del Santuario de las Lajas. Escuchemos. La Basílica con el tema lumínico que es uno de los mayores atractivos que es muy similar al Santuario de las Lajas y que tengo que reconocer que las personas que van a realizar este trabajo son personas profesionales que ya tienen encima el trabajo del Santuario de las Lajas y también de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Eso nos garantiza que va a ser un trabajo muy especial y sin duda de un alto reconocimiento para toda la comunidad. Bueno, escucharon ustedes lo que decía el exalcalde, en ese momento alcalde de Sevilla. Eso fue el 6 de enero del 2023 cuando aseguraba que la iluminación sería muy similar al Santuario de las Lajas y no es lo que se está viendo en este momento. También algunas personas conocedoras del tema dicen que esos proyectores al frente de la Basílica afectan el patrimonio arquitectónico de la Basílica de San Luis Gonzaga y que en ningún momento, y lo ven ustedes en la imagen que congelamos en este momento aparecían esos cuatro muros que fueron construidos allí en ningún momento estaban en esa socialización y ahora tenemos esos cuatro muros frente a la Basílica de San Luis Gonzaga así que es un tema bastante polémico que piden muchos que se aclare y que se socialice por qué se realizaron estos cambios si se va a intervenir en su totalidad la fachada de la Basílica con la iluminación como fue socializado y como estaba en el reto. Miren ustedes el costado de la Basílica que aparece también con iluminación pero eso hasta el momento no se ve reflejado y al parecer esto ha sido con el consentimiento tanto de la administración anterior como de la actual administración porque estamos hablando de una obra que es ejecutada por la Gobernación del Valle lo que tiene que ver con su segunda fase que va desde la Policía Nacional hasta lo que vemos ahora en el sector de la Basílica y la iluminación que se está instalando en la Basílica así que seguimos a la espera de una respuesta por parte de los encargados de la administración municipal para conocer qué ha pasado y por qué se dan esas modificaciones a la construcción de esta semipedatonalización otra queja también que han entregado algunos comerciantes es que como ven ustedes aquí en esta imagen del render la obra de semipedatonalización iniciaba una vez terminaba la estación de policía sin embargo hasta el momento lo que vemos es que la peatonalización o la semipedatonalización está iniciando desde Casa Blanca y no desde la Policía Nacional alrededor de 30 metros de intervención harían falta también según se puede ver en lo socializado y en lo presentado a través de los renders de la administración municipal ojalá tomen cartas en el asunto ojalá la abeduría ciudadana que se constituyó para esta obra también haga lo propio para que estos recursos se inviertan como fueron socializados a la comunidad sevillana JCH Noticias El mejor sitio para visitar en familia y pasar un rato agradable es Finca El Triunfo Piscina para niños, cabañas, lagos de pesca, parque infantil y cancha de tejo Además, tómate la super foto en la réplica de la Basílica Menor de Sevilla y la Estatua de la Libertad Domingos y festivos servicio de restaurante a solo 15 mil pesos los platos ejecutivos Finca El Triunfo En la vereda El Manzano entra a Palomino a 5 minutos de Sevilla ¡Te esperamos! Y fui reservas al 323-445-8617 y 323-369-4156